Morías Este lugar es precioso Si, hay que tener cuidado porque Abajo de toda esta vegetación Está pasando un Riachuelo Aquí le dicen acequia A ver, llegará este ya De algún modo Mira Marco Sonríe Bueno, aquí estamos en un lugar que se llama Chantaco Queda a 20 minutos de Huancabamba El paseaje está acá es de 2.50, 3 soles Un poco menos de un dólar Unos 80 centavos Y realmente el lugar es bastante, bastante bonito El único problema es que estas zonas son privadas No sé si algún día se quieren venir por esta parte O sea, sí fue... O sea, es muy bueno para el paseajismo Y todo eso Eso de entrar a las invernas De los lugares de siembra Como que no es tan muy bien Muy muy bien que llegamos Diga, y se han llevado así vacas a darles agua antes Es un grande esa vaca Y la cabeza Y la cabeza sucia así ¿Cómo voluntariamente le puede alcanzar a la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Está rascada la cabeza es consentido ya le gusta que no es así no me gusta, no me gusta no me gusta, no me gusta es sabato bello aunque el día está nublado se ve en la punta de esos cerros más altos que le llega un poco de luz porque actualmente todo esto está incluso garbando un poco me parece que en esa zona no va a llover pero todo este valle se encuentra en medio de un valle va a llover de aquí a las 6 o 5 de la torre ahorita son las 2 se soltó marco no marco y se hizo de día ahora les quería contar que este cerro es muy bueno que estamos viendo en el que hice el timelapse se llama cerro huitilibum huancabamba es un valle y se encuentra entre dos cerros el cerro huitilibum que es este y este cerro de allá que se llama el cerro colorado me voy a ir a esta parte de acá para que se vea un poco mejor hola jefe y veamos el cerro colorado como ven es un poco más bonito a simple vista porque tiene más vegetación y en esa zona de allá en esa zona de por allá ahí estaba chantaco donde el día de ayer fuimos a ver vacas y ver un poco más un poco diferente el lugar que no sea la ciudad porque bueno yo personalmente prefiero si vengo a un lugar que sea rural ir a a lugares con más vegetación ¿no? justo para eso se viene a un lugar rural no se viene para estar en la ciudad y ese es el cerro colorado este es el cerro huitilibum realmente no sé cuál será más grande siempre me he hecho esa pregunta desde que estoy pequeño ahí arriba se encuentran unas antenas de radio para la radio aquí de Huancabamba ahí está en el puente ahí en esa zona es donde hace dos días hice un video sobre el río que realmente está contaminado y me da un poco de rabia corpida aunque no debería ser así debería mantener su belleza natural lamentablemente el río está contaminado como podemos ver aquí hay bolsos de basura ah aquí he venido con mi familia y a pesar de que Huancabamba es bastante bonito tiene ese problema que no está sabiendo cuidar su fauna y su sus plantas esto es Huancabamba por cierto aquí se puede apreciar la catedral como es la zona de ella esta es la catedral la plaza de armas se encuentra subiendo esa carretera hacia la izquierda yo les pondré unas fotos de la catedral ahora mismo y 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 en esta zona es algo que siempre está presente y 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